Y hoy me voy con más llamatitas en el Panda Show. Bueno, bueno, soy el Panda. Hola, ¿con quién hablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Pues habla Raimundo Pérez Gile, acá de Tlalpan. ¿Cómo te va? ¡Oh, mi estimado Raimundo! ¿Sería que así se llamaba mi abuelo en paz descanse? El buen amigo Raimundo Zambrano, que ya falleció mi abuelo. Era un hijo de la Chilindrina. No es por nada. Y no es este... Y no es un hombre muy común, Raimundo, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no lo he escuchado mucho, pero bueno. Raimundo, ¿cómo estás? ¿De dónde me hablas? Te llamamos de aquí de Tlalpan, queridísimo Panda. Pues aquí, para hacerle una bromita a un cuate. ¿Cómo ves? Ándale, pues, por Tlalpan. ¿Ahí vives? ¿Ahí qué asunto? Aquí vivo, aquí trabajo, aquí hacemos de todo. Chambitas, conocemos a todo mundo. Tú dime, Panda. Oye, ¿y a qué te dedicas, Raimundo? Pues acá somos líderes. Líderes, vendemos cosas. Ya sabes, chambitas, de todo. Andamos en la calle, de todo. Oye, pues a ver cuándo me haces una chambita, ¿no? Porque ya que hablas de chambita. Pues levántame el ánimo, tantito, ¿no? Oye, ¿a quién le vamos a hablar, Raimundo? Platícame. Pues mira, te cuento rápido acá. Pues hay un cuate acá que es líder de Tlalpan, que ha hecho acá cosas. Yo lo conocí en la calle, en uno de sus tantos recorridos. Es un joven que lo conozco ya de hace rato. Es tu amigo, es tu cuáchara. Es mi cuate, es mi cuate conocido, ¿eh? Realmente, no tanto, pero sí le quiero jugar acá pesado. Porque ahora, fíjate que se anda lanzando esto de la política, ¿cómo ves? Púchale, no, pues ahorita le demoro, que por cierto, ¿cuándo quiere votar el 5 de julio? El 5 de julio. ¿Él está siendo candidato para algo? Él es candidato a diputado federal por acá, por un distrito de Tlalpan, el Quinto. Y anda en campaña, ¿sabes? Esos desmanes. Ha prometido cosas, pero la verdad es que sí lo conocen aquí, ¿eh? La verdad es que al tipo lo conocen. Y digo, hablar de política es como hablar de religión, pero a lo que voy. ¿Realmente el buen amigo que le vas a hablar, sí es de los cumplidores o es de los que en el país? Pues mire, este brother lleva trabajando ya rato, o sea, sí ha hecho sus recorridos por la delegación, lo conoce, siempre ha vivido aquí, y tiene sus asociaciones, ha chambeado duro. Y pues ahora le llegó acá el llamado del PAN y dijo, pues ¿por qué no? Vamos a hacer candidatos a diputados. Y la verdad es que sí es conocido, pero pues también, pues yo no le creo tanto así como que tú digas, pues vamos a ponerlo a prueba en esta llamada. Todo el mundo me dice que sí es de los que rifa, pero pues para eso está la llamada y para eso está la broma. Y por eso le quieres hacer una broma al amigo, ¿cómo se llama él? Se llama César Daniel González. César Daniel, a ver, espérame, voy a ir anotando. César Daniel González, me dices que está contendiendo para diputado federal el quinto distrito en Tlalpa. Así es. Oye, ¿y qué bromita le quieres hacer? Pues mira, la verdad es que yo te digo aquí, movemos gente, nos hemos movido con varios vecinos, andamos pues que vendiendo cosas, que ya no digo chambito otra vez porque me vas a agarrar ahí. Pero te digo que hablan de campaña y pues el cierre de su campaña es el próximo domingo, pandita. Y pues quisiera que tú te hicieras pasar por acá, por un comerciante igual que nosotros, líder vecinal, y que le dijeras que acá, que acá las tortas, que le caes con unos acarreados, que tú te rifas con los refris, con las tortas y que tú le llegas acá con unos acarreados para el domingo. A ver, a ver, a ver, entonces yo soy líder vecinal y le voy a ofrecer mis servicios de llevar gente, de ofrecer pues prácticamente el voto, a ver cómo reaccionó a él. A ver si es cierto, ¿no? Ay, compadre, hijo de cali, mano. Si nos metemos en alguna bronca, este, porque dices que pertenece a un partido del Partido Azul, ¿no? Sí, así es, pero tú dile, cántasela así, dile, oye, pues mira, de una vez para ahorita y para el 5 de julio, yo te muevo a la gente y vamos a ver si es cierto, qué es lo que promete. Señoras y señores, hay que votar por el pop, el partido de los opandos. Nosotros prometemos realmente ser un México diferente, un México que realmente cambie. Yo les ofrezco en cada esquina un buen table dance para que haya áreas de entretenimiento. ¿No te gustaría, compadre, que hubiera tables en cada esquina? No, pues sí, tú vas a pagar y pones a tu mamá con todo. ¡Hijo de tu casa! Yo mejor me voy a la broma, órale. Entonces él se llama César Daniel... César Daniel González. César Daniel González, él es diputado, candidato, diputado federal, déjame anoto para no regarla, este, candidato, diputado federal del quinto instituto. Entonces yo voy a hacer este, ¿qué nombre te gusta que me ponga? Me voy a poner este, Rodrigo, Rodrigo Talavera, ¿ok? Órale, dile que eres de una colonia de acá, ¿no? No sé, de la Isidro Pavela o de la... Tú déjamelo, tú déjamelo. Bueno, ahorita vamos a ver qué traza, así es que Marco, en este momento, las bromas están en el Panda Show Internacional. No sé cuántas veces te habrán cantado el pequeño panda, aún no andas, pero yo no lo voy a hacer. Te saluda René Franco. ¡Las bromas en el Panda Show! Ahí te voy a ver qué traza. Ahí, muévele. Sí. ¿Cómo dices que me oyes, Marco? Sí, ¿bueno? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestia, hablo con el ciudadano, este candidato a diputado federal del quinto distrito de Tlalpan, el señor César Daniel González. Sí, a sus órdenes. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. De verdad, me da mucho gusto saludarle. Yo soy el ingeniero Rodrigo Talavera Macías. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me han recomendado conseguir su número telefónico. Sé que usted está en campaña en las próximas elecciones para el 5 de julio, ¿verdad? ¿Ten efecto? Y bueno, yo soy líder vecinal. Pertenezco a lo que es a la delegación Tlalpan. Ajá. Represento a varios... ¿Ingeniero usted me dijo perdón? Ingeniero Rodrigo Talavera Macías para servir... Rodrigo, gracias, señor. Bueno, como le explicaba este licenciado, yo represento a varios delegaciones, como son El Sacatón, San Nicolás, El Mirador, Los Encinos, Isidro Favela, La Vista Hermosa, Lázaro Cárdenas, El Calvario, Fuentes, entre otras. Y en concreto, para no hacerle quitar su tiempo, yo represento a 16.000 ciudadanos. Tienen sus copias de creencia de lector. Y pues prácticamente hablo para ofrecer los servicios. Nosotros creemos que usted... ¿Qué hacen ustedes, ingeniero, perdón? Bueno, nosotros ofrecemos obviamente el apoyo para cuando usted tenga algún meeting, alguna presentación. Hacemos que los 16.000 vayan, tenemos creencia de lector. Y pues más que nada apoyarle. Nosotros creemos en su idea. Nosotros creemos en su propuesta. Nosotros creemos en el color del partido. Por eso me quiero poner a sus órdenes y a su disposición, en nombre de los 16.000 compañeros, a poner como se muestra. Oiga, pero obviamente todos estos compañeros que me menciona, ¿trabajan con usted? ¿Cómo funciona su organización, ingeniero? Mire, nosotros somos 10 líderes, representados por un servidor y también por el licenciado Francisco Morales. Nosotros creemos que nosotros, bueno, durante todo este tiempo, pues nos ayudamos unos con otros. Y hemos hecho obviamente una unión vecinal fuerte en el cual creemos en los principios y en la mística para un México mejor y principalmente para una delegación que se supere. Sí, ingeniero, mire, ya tenemos que cambiar las cosas, es tan fatal. Y tenemos que hacer alianzas ciudadanas, ¿no? Perdón, no lo escuché. Pues tenemos que hacer ya las alianzas ciudadanas que necesita este país para que no sean nada más los políticos los que estén tomando las riendas de las decisiones, sino que seamos ya todos los vecinos y todos los ciudadanos y que realmente se vuelva una democracia participativa, ¿no? Con la mística que usted dice que debe de tener ya un... pues la ciudadanía y la política misma, ¿no? Es lo que nosotros pretendemos, por eso es que nos identificamos con la mística política que usted representa. ¿Por qué? Creemos que usted puede ser buen representante para esta delegación. Claro. Y hemos platicado con tianguistas de la zona de Tlalpan, todos los vecinos, y estamos en la mejor disposición. Pero como usted sabe, pues queremos ayudarle, pero pues que nos ayude. Bueno, tenemos las mejores propuestas, estamos presentando el mejor plan de gobierno que a partir del primero de septiembre estaremos presentando, y pues hay que salir a votar este 5 de julio y que se represente en las urnas, ¿no? Toda esta inquietud que tenemos una nueva generación de políticos, ¿no? ¿A usted le gustaría que mis representados, imagínese, 16 mil apoyasen su candidatura y dieran el voto a favor de su diputación? Siempre y cuando sean ciudadanos conscientes de lo que están haciendo, siempre que sean ciudadanos que estén convencidos del asunto, ¿no? Ah, no, nosotros creemos, estamos convencidos.